Esta hormiguita viajera sube ligera por una nariz Llega a la frente y ahí casualmente se encuentra con una lombriz A la lombriz en la hormiga por esta barriga del niño bebé Una descansa, se queda en la panza, la otra se apaga en un pie Vamos mis manos a desechar Abra sus ojos chiquitos, mi negro bonito que empieza a caer De la lombriz a un gusano se esconde en la mano y cuenta hasta 100 Amén Al pan de enredo pues cree que los dedos son lombricitas Amén Trepa la hormiga este brazo y así como al paso parece escuchar A la lombriz que aconseja si sube a la oreja Cuidado se puede marear Vamos mis manos a desechar Vamos mis manos a desechar Abre sus ojos chiquitos, mi negro bonito que empieza a caer Si buenos sueños tuvimos Le invento estos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.